El exsecretario general del Partido Popular de Madrid y presunto cerebro de la trama de corrupción púnica, Francisco Granados, llamó al ministro de Economía, Luis de Guindos, tres meses antes de ser detenido, para interesarse por la privatización de AENA. Así constan unas intervenciones telefónicas contenidas en el sumario del caso Púnica, en las que se detalla que el 8 de julio de 2014, Granados, que entonces trabajaba en el Banco Societad General, se puso en contacto con de Guindos. El ministro, que acababa de llegar de Bruselas, le remitió al secretario de Estado del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa. Este interés del Banco de Granados se produjo cinco meses después de que el político de Valdemorto dimitiera como senador y como diputado de la Asamblea de Madrid, tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza. Desde el Gobierno han evitado pronunciarse sobre estas revelaciones. El Gobierno solo tiene una obligación, que es respetar los procesos judiciales en marcha y las resoluciones y las responsabilidades que corresponde dirimir exclusivamente a los tribunales. Gracias. Por su parte, el Partido Popular ha mostrado su indignación ante estas conversaciones. A nosotros nos abochorna, nos indigna, nos avergüenza que cualquier persona que haya pertenecido al Partido Popular tenga comportamientos de esa índole e incluso conversaciones privadas en las que se dicen cosas absolutamente impresentables. Mientras que los socialistas han exigido al Gobierno de Rajoy explicaciones al respecto. La pregunta es cómo puede seguir ejerciendo Rajoy su cargo sin ir al Congreso, con decencia, con dignidad, con credibilidad ante los españoles, sin ir al Congreso a explicar la relación de su partido con la trama púnica, que cada vez se parece más agurte. Además, esperarán haber la implicación del ministro de Economía, Luis de Guindos, para dirigir hacia él también la petición de responsabilidades.